Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Polaroid C5 Turbo que se queda en el logo. Vamos a repararlo. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya saben, los archivos se los voy a dejar en la descripción del video. Les voy a dejar tanto la ROM como el programa para flachar el dispositivo. Ya que lo hayan descargado y lo hayan extraído, les va a aparecer de esta forma. Les va a aparecer la carpeta del Flash Tool y la carpeta de la ROM. Después vamos a entrar a la carpeta del Flash Tool. Le damos ahí doble clic. Y después le damos doble clic al que dice Flash Tool. Vamos a esperar un momento a que se abra el programa. Le damos aquí en OK. Aquí tenemos el programa. Vamos a darle al botón que dice Scatter y vamos a seleccionar la ROM donde ustedes la hayan descargado. Entramos a la carpeta y el que diga Scatter lo vamos a seleccionar. Se va a tardar un momento en cargar el sistema, pero hay que esperar. Ya que se haya cargado, le vamos a dar al botón que dice Download y ahora va a tocar conectar el dispositivo. Van a sacarle la batería al dispositivo. Después vamos a conectar el cable e introducir la batería. Al hacer esto, la computadora nos lo va a leer y va a empezar el procedimiento. Va a aparecer la línea roja y después se va a empezar a cargar el sistema operativo. En este momento no es recomendable que muevas el dispositivo ni que lo desconectes porque se puede dañar. Busca un lugar donde lo pongas y que no corra riesgo de que se desconecte. Y bueno, pues aquí terminó. Ya vemos aquí la flechita blanca en el círculo verde. Esto quiere decir que ya terminó el procedimiento. Ya lo único que toca es encender el dispositivo y esperar a que termine el proceso de encendido. Ya no debes de tener ningún problema. Y bueno chicos, pues espero que les haya gustado este video y que les haya servido. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.